El Deportivo Independiente Medellín Es de nuestra tierra una tradición Y cuando juega siempre se entrega Vive pensando en su afición Cuando el poderoso sale a jugar Siento en el alma una emoción Y hasta parece que se metiera A esa cancha mi corazón No necesito que estés arriba Para que este glorioso div No necesito que estés arriba Para que este glorioso div Naciste en cuna montañosa Como el arriero de tu región En una tierra tan poderosa Que te cobija con mucho amor ¡Ay hombre! Con mucho cariño No necesito que estés arriba Para que este glorioso div No necesito que estés arriba Para que este glorioso div El consentido de la afición Es el poderoso div El que arrastra gente sin compasión Es el poderoso div Es el poderoso div Tu noble cuna fue la montaña Es el poderoso div Tu casaca roja es mi corazón Es el poderoso div ¡Vamos mi gente! ¡Vamos mi gente! ¡Vamos con el glorioso div! No necesito que estés arriba Para quererte glorioso No necesito que estés arriba Para quererte glorioso Jugando fútbol del bueno El poderoso no engaña De moreno a comesaña De comesaña moreno Jugando fútbol del bueno El poderoso no engaña De moreno a comesaña De comesaña moreno Grita el pueblo clamoroso ¡Viva el din el poderoso! Grita el pueblo clamoroso ¡Viva el din el poderoso! Azul y rojo hasta el fin El pueblo está con el din Azul y rojo hasta el fin El pueblo está con el din ¡Viva el din el poderoso! Esta sí es la hinchada bella, es el equipo que amamos Hace treinta años ganamos, ahí nuestra primera estrella Este año celebraremos, buscaremos la tercera Con un fútbol de primera, a todos les ganaremos Grita el pueblo clamoroso, ¡Viva el DIN el Poderoso! Ahí grita el pueblo clamoroso, ¡Viva el DIN el Poderoso! Azul y rojo, hasta el fin, el pueblo está con el DIN Azul y rojo, hasta el fin, el pueblo está con el DIN ¡Viva el DIN el Poderoso! ¡Viva el DIN el Poderoso! ¡Viva el DIN el Poderoso!